Este era el panorama en el recinto del Consejo de Ocaña donde los aspirantes al cargo de personero municipal fueron citados para presentar una de las pruebas, sin embargo, el proceso que desde un comienzo generó suspicacia, siguió dando de qué hablar, esta vez por cuenta de varios abogados que decidieron no ingresar a presentar el examen esgrimiendo varios motivos enmarcados en lo que consideran falta de garantías. El proceso de selección del personero estuvo suspendido por más de 20 días por orden judicial y con esa suspensión debía reprogramarse el calendario para que el concurso pudiese continuar. Desafortunadamente la reprogramación que se hace de ese calendario, que se hace el 24 de diciembre y que se nos notifica el día de ayer, contempla que el proceso de selección que debe por lo menos contener un periodo de un mes o mes y medio se va a realizar en cinco días. Para quienes no ingresaron a la prueba, de haberlo hecho era convalidar no solo el calendario apresurado, sino otras situaciones ya denunciadas por posibles vicios de nulidad, lo que para los inconformes es un proceso que no se merece un municipio con más de 100.000 habitantes. Ante la decisión tomada optaron por dejar una constancia de su inasistencia a la prueba. Vamos a dejar en este momento un acta en el que recogemos todas las inquietudes que verbalmente presentamos, no solamente ante la empresa Fenix Consulting, sino también ante la mesa directiva del Consejo y que no se resolvieron con el objetivo de que podamos presentar las reclamaciones posteriores. Porque en este momento también existen trámite una serie de acciones de tutela que interpusimos el día de ayer, porque no es posible que se nos cite bajo un calendario de cinco días cuando el proceso de durar por lo menos un mes. Por ejemplo, ¿qué desafortunada consecuencia tiene la prueba del día de hoy? Que si presentamos la prueba de conocimiento y esa prueba que conforme a la ley es de carácter eliminatorio, no se evalúa el día de hoy la cómo sabemos quiénes pueden continuar en el proceso. Resulta que van a ser la prueba de conocimiento y la prueba de competencias laborales todas el día de hoy, seguidas, sin calificar primero una de la otra. O sea que las pruebas pierden el carácter del eliminatorio que trae o que consagra la ley para cada una de ellas. Insisten en no legitimar lo que a su criterio está por encima de la ley, ni convalidar un proceso que les genera dudas que no han sido resueltas a pesar de la insistencia.